¿Qué podemos hacer cuando se sienta mal? Se sancando su bronca, masticando vidrios Que lo quiere invitar a no tener visión Y sacará las astillas de su corazón ¿Qué podrán decir? ¿Quién lo va a convencer? ¿Qué podemos hacer cuando se sienta bien? Se está salvando su sueño, anestesiándose ¿Quién lo quiere invitar con una infusión? ¿Qué la veramos las uniós de su desesperación? ¿Qué podemos decir? ¿Quién lo va a convencer? Se ha convertido en daga el dolor de este tonto rey Tengo un reino sin mundo, reino que no tiene ni ley No hay que ser el sangra, pero aún tiene esperanzas Se ha convertido en daga el dolor de este tonto rey No hay que ser el sangra, pero aún tiene esperanzas No hay que ser el sangra, pero aún tiene esperanzas Cuando se sienta mal Nada podemos hacer Cuando se sienta bien Eres el rey y una maldición Que lo hizo rey Serás feliz si es muy triste ¿En qué puedo decirte? ¿En qué puedo decirte? ¿En qué puedo decirte? Reíte, no pares de reír Es tu oportunidad Y aunque desde que te reís de todo Vos reíte igual Reíte, nunca pares de reír Que tu risa es fatal Para esos que cazan a la vida Del instinto natural Y que en tu risa Viva el arte De que rían los demás Estar feliz No es pecado Ni un trastorno mental Reíte, reíte hasta morir Aunque te quieran borrar Toda la cosquilla de tu alma Que busca su libertad Reíte, como te quiero reír Es nuestra oportunidad Y aunque venga el agua fiesta Nos vamos a reír igual Y no se obtiene Con riqueza Y con poder Ni han siendo capaz Esos no tienen Risa y se divierten Amargando Nuestro carnaval Un saludo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video